hola amigos esto es godyamaster su canal de pokemon master y estamos en el canal para jugar los 7500 puntos con compias asequibles porque bueno como se está más o menos o por lo menos pienso yo que la actualización puede ser esta noche o madrugada como quieren llamarlo o más bien mañana en la madrugada para españa serían la de mañana como siempre unas horitas antes del reinicio pues quiero salir de todos vídeos porque son vídeos que obviamente me cuesta subir y quiero dejar todo listo o sea como para que no tenga ningún problema en caso tal de que haya que salir de vídeos de actualización entonces bueno vamos con este recuerden que esto es normalmente los suelos digamos pasar un poquito más rápido como medio mostrando lo que hice los grabó antes para no perder tanto tiempo así que vamos a eso acá tenemos en la primera batalla que voy a estar haciendo yo en este caso va a ser la de a ver la de mayla que perfecto la de mayla que tienen esos ajustes de fuerza el equipo ya les voy a dar por acá a ver un momentito ahí el ajuste de fuerza están viendo ahí es lo dar pausa un momentito que tengo que dejar algo por acá rapidito para poder ver mejor lo que estoy haciendo aquí perfecto a los otros son estos que están por acá y fíjense que el sol galio pues va a ser un el daño bestial como siempre casillas de movimiento competir ultra eficacia tiene el movimiento compi crítico aumentado y también entrada crítica o sea que realmente él solo se puede subir bastante bien el crítico sin embargo igual me voy a ayudar con polis amacenta amacenta pues haciendo su trabajo entrada robusta regenerativa a tener curación con esas pericias de su movimiento y también recupera punto de movimiento que viene bastante bien pero para más que todo para ayudar un poquito a la velocidad más que más más que todo iría a subir la defensa un poco más rápido para que quedemos bastante bien yo va a pegar físico así que genial la parte tiene una vasta guardia que nos va a venir maravilloso ok vamos a hacer vamos a la batalla como tal a ver qué es lo que sucede ahí ok pienso muy bien que acá lo que voy a hacer es obviamente potenciarme desde el inicio pero si utilizo una vez el movimiento destello solar porque me interesa mucho subirle el ataque al máximo o lo máximo que pueda a mi sol galo además también está la cuestión de precisión que no es que importe mucho en esta etapa pero a veces hace falta entonces bueno ah bueno también se sube la velocidad el que y su velocidad él no 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 se sube la velocidad él se sube es el ataque el ataque especial y la precisión si eva movimiento compi fíjense que pega como un animal es que realmente la pre movimiento combi porque es que miren el daño que estoy haciendo ni siquiera estoy llegando al segundo movimiento compi ya estoy haciendo una cantidad de daño que no tiene sentido fíjense que estoy utilizando hasta guardia de una vez porque yo estoy consciente que es que lo voy a derrotar entonces ahora voy contra golem y fíjense muy bien que el daño va un no lo logré derrotar ahí falló porque la basta guardia y su efecto y fíjense como acá ya yo trabajé y fíjense que me hicieron retroceder pero no importa el movimiento compi va a quitar ese retroceso vamos con el movimiento compi pega y luego con un impacto que él logró hacer un movimiento antes que yo pero no hay ningún problema no hay ningún problema porque sol galio va maravilloso va como un así sencillito perfecto la batalla está bastante bien y su hogar es un compi que es bastante bastante bueno cuando lo hagan ex va a estar bastante curioso bastante curioso no es que tenga mucho pero es un personaje que tiene bastante potencia en general entonces va a estar bastante interesante para pasar estas etapas y ya lo hace tranquilo imagínense ustedes con un movimiento compi del calibre de ese de 6000 que le hizo el del centro los laterales van a quedar así como medio muerto entonces está bien ok perfecto el próximo combate vamos por el próximo combate y usa los movimientos más fuertes que tengas contra tus oponentes en cuanto tengas la ocasión piense que yo utilicé o batallé contra zarala estoy dando este ajuste de fuerza que es más bien post movimiento compi el que se utiliza más o menos cuando yo sé que me ganas el movimiento compi y yo quiero es aguantar como que digamos que me haga un daño fijo por eso yo le estoy quitando esos de aumento de ataque potenciador ese aumentado y le estoy dando es más que todo fuerza puntual está como esa es la fuerza que tú tienes y ahí te quedas no va a ir aumentando este el equipo puede cambiar acá los tableros perfecto tenemos por acá a cubren con sus cuatro casillas de movimiento compi ataque especial rival disminuido impulsor ataques rival disminuido compi impulsor tenemos también por acá que si rugido llegar a característica menos dos que nos ayuda bastante bien y tenemos a ser neas que casi nunca lo cambio lo dejo así con su vínculo furor para que pueda hacer el primer movimiento compi este furor hacer movimiento compi y si me llegara a activar un aumento ataques ahí de mi pasiva pues lo anula y si no lo anula pues ganamos un turnito más movimiento compi curativo y tenemos hasta drenaje para poder hacer nuestra gracia de curarnos así que bien por lado de malta realmente lo que va a aportarnos es defensa física más que todo para darle ya hacer más pudieran llevar a cualquier otro que de defensa física y más que todo es por llevar a otro compi porque realmente el trabajo se van a dar cuenta que lo van a hacer ellos dos hoy si llevan otro compi que es de crítico también sirve realmente es como les digo esto es una estrategia simplemente base que yo hice en el momento para pelear y ustedes pueden adaptarla piense que no vamos con compi tipo siniestro no quise utilizar de nuevo un brion en porque ya lo utilicen muy en el digamos vídeo fuerte por así decirlo entonces vamos con curen of type obviamente pues esta batalla es la más larga del vídeo creo porque tardó un poquito no le vamos a quitar la vida tan rápido porque recuerden que a bueno de hecho en este vídeo se tarda mucho más de lo que pensaba porque y lo deje así lo deje así porque se van a dar cuenta que voy a hacer dos movimientos compis que no van a ser crítico de mi curen y obviamente la batalla hubiera terminado antes y todo se hubiera dado como yo quería pero como no se dio como yo quería pues dije bueno pero vamos a mostrar qué tal o sea qué tal pasa si no sale perfecto si no sale muy bien pues vamos igualito igualito vamos muy muy bien él estamos bajando de los dos ataques a el palo sant recuerden que nos va a estar atacando el físico los laterales más bien atacan especial entonces no está nada más de ese aumento de ataques de defensa especial que nos está dando ahí el sernés que fíjense que se va curando poco a poco él se va a subir el ataque yo aquí ya puso un mundo herido para utilizar un movimiento de alto consumo y empezar a bajarle esa velocidad al rival porque yo me voy a impulsar y todas esas cosas con ese movimiento así que me interesa me interesa ok ya que llega un punto donde blitz y queda como como ahí de adornito un poquito un poquito de adorno ahí logró aguantar un buen movimiento compi que eso es novedad porque realmente no es no es fácil que aguante tanto nada más por el ataque especial eso sí y fíjense como ya estoy utilizando el mundo herido lo estoy bajando el ataque la velocidad del rival porque así me voy a ir impulsando cada vez voy a ir pegando más y más duro fíjense ahí si de ataque con blitz y para llegar al próximo movimiento compi acá se van a dar cuenta como no no hago hago el movimiento compi no sale crítico y obviamente me retarda mucho más la batalla o sea el retraso de tiempo es increíble porque y de turnos porque no dice casi daño ya que él tiene sus mitigadores ahí las barras están mitigadores infinitas pero entonces la risa porque igual ganamos igual vamos a ganar el único que va a sufrir mucho va a ser blitz y pero pues son cosas que pasan de hecho hasta empieza a fallar el mundo gélido o sea realmente la batalla es salió como que como que no se dio nada y todavía así van muy tranquilos van muy tranquilos ya otro movimiento compi perfectamente hecho pero en vez de explotarlo no resulta que no creo que no es crítico tampoco vamos a ver no es crítico piense que no le saco nada o sea realmente no le saco nada porque no es crítico el movimiento ahí pues el hasta drenaje también trato de mantenerlo el mundo gélido obviamente sigo espamiando lo porque me interesa me interesa seguir pegando porque es mi movimiento más potente y ahí yo empiezo con el hasta drenaje porque ya yo veo que me pueden tumbar entonces ahí sigo hasta drenaje me sigue pegando obviamente mientras más vaya pegando pues o digamos si me llegara a hacer otro movimiento compi que ya sería crítico pues me derrota pero no pasó no pasó si hubiera sido crítico como les digo los movimientos compi se lo hubieran yo hubiera terminado la batalla antes pero lo deje así ok quito el tablero este de acá en la tercera batalla de una vez la tercera batalla va a ser contra si no me equivoco es caudan creo ok y no ok y creo que creo que es con cajillo y vamos a ver no sé qué le di creo que esa así la que tiene el ataque especial aumentado entonces si es la de cajilis la tercera regla entonces el ajuste de fuerza contra ella va a ser como un premovimiento compi pero que se le puedan bajar características porque esta vez si me di la tarea de llevarme cosas que me facilitaron sin estar como que ya no voy a llevarme onyx no sé qué no aprovechen también que es otra forma de jugar que es esta piense que utilice a mi youtube si pueden ir off time si hay un personaje que de repente ya va pasa esa barrera demasiado fuerte pueden hacerlo de repente y si no es que no tengo roca no que millones no está mejorado que tal bueno ahí tiene a mi youtube y también pueden hacerlo ok antes de que arranque voy a cambiar acá para que vean el tablero en youtube básicamente va por las condenas para bajar esa defensa especial y sacarle provecho a las dos e impulsoras estas con b pulsores e impulsora de defensa especial rival disminuida crítico impulsor 3 y tenemos a saido que bueno tiene movimiento compi crítico en movimiento compi este que cura en área en recupera punto de movimiento posición competencia curativa recupera punto de movimiento para la posición y todo bien básicamente ahí para aportar un poco y de aguante y tal y curar y tal listo vamos a la batalla tenemos atleti que le da habilidad de tipo a mi youtube y aparte también me va a ayudar con la cuestión de subir el ataque especial a mi youtube porque en mi youtube no se puede subir el ataque especial así que obviamente siempre es bueno traer un compi que le pueda ayudar entonces en este caso nos viene bien porque también activo la habilidad de tipo o sea que ganamos ahí salud y ganamos también ataque especial que obviamente le van a dar un extra un extra y bastante bueno entonces fíjense cómo vamos tranquilito ya mi youtube está pegando y fíjense cómo bajamos la defensa especial del rival que es lo que nos importa voy con el primer movimiento compi x porque salvo alguna excepción que hasta ahora en todas las pruebas que he hecho es nada más garde boyer realmente vale más la pena hacer el movimiento compi x de un apoyo que te va a dar más entonces de hecho te va a dar más aunque en lo que aumente de mi youtube por ejemplo sea el ataque especial nos va a dar más digamos esto al menos que realmente cuando hagas la media evolución saques algo que no tienes cuando estás en pre o cuando no está medio evolucionado que es como como les digo garde boyer garde boyer gana una pasiva que se llama impulso a dama 5 ese impulso a dama 5 si no lo tienes va a reducir mucho el daño que va a hacer entonces si vale la pena hacerlo antes pero fíjense lo reventó obviamente el centro si tenía la defensa especial disminuida entonces obviamente el daño es mucho más bestial entonces bastante sencillo relajado se hizo realmente así que todo bien por ahí perfecto ok cuando tengan una mega cuando tengan una amiga como les digo es de repente hasta el mismo blasto y se viola y todos estos bichitos que me evolucionan ok hay que hacer la evolución para sacarle algo un estilo si no sin embargo fíjense que yo utilicé al pato primero movimientos compi gané esa determinación empecé a pegar ya de una vez duro y cuando cae el youtube pues empieza a pegar como un demonio entonces obviamente no está nada mal nada mal ok quito los tableros rapidito ahora sí voy a volver a pre movimiento con mi si no me equivoco y a partir de acá todo el movimiento compi voy con otro equipo rarón así extraño y es voy a colocar el tablero vamos a ver vamos a ver rapidito dice proteja tus compis para que lo ponente nos debilite la idea es que no caiga ninguno de nuestros compis este es el equipo que va a estar utilizando súper extraño sí claro que sí lo es el movimiento compi el ajuste ya le dejé ahí escrito ok es raro pero bueno es subir la defensa que no va a estar pegando físico tenemos a pal que a que va a pegar especial de hecho nos piden que lo ideal sería que pegáramos especial a prime y así que vamos a ir a pegar especial y tenemos a torch y esto por si no tienen un volador que les pueda salvar la patria todavía suana pudiera hacerlo pero bueno vamos a eso vamos a la batalla el tablero que tienen por acá si a suana le di un busteo obviamente le di velocidad impulsora tenemos que si movimiento compi que le sube el ataque que es el mismo en lo del retroceso dos casillas movimiento compi que obviamente va a ser que su movimiento compi llegue mejor por el lado de pal que pues se puede subir el crítico solo en movimiento compi crítico impulsor y potencia para su movimiento corte vacío y el movimiento compi que bueno acá no lo vamos a usar mucho pero es que no iba a cambiar el tablero nada más para esa batalla entonces lo dejé tal cual cuando yo lo llevo a tipo dragón y hasta a veces me lo llevo sin nadie que le dé crítico porque se lo sube el bastante bien ok listo a torch y obviamente está ahí para subir el ataque especial el crítico a terminar de subir el ataque especial porque fíjense que yo si utilizo el movimiento entrenador aunque me va a quitar algo de salud pero me va a dar velocidad bueno la velocidad igual me la va a dar suana pero yo digo más que todo el ataque especial poderlo llevar a más 6 que nos viene bastante bien ya ahí tenemos a pal que más 3 de crítico y en todo todo va bien caminado fíjense como yo trato de dejar todos los movimientos libres por ejemplo hay movimiento compi corte vacío y hago un movimiento entrenador que es el movimiento este ataque x para que yo pueda espamear miren ahí está espameo el tornado y el tornado sale antes que la bocajarro del machama así que es clave es clave por ejemplo poder hacer ese segundo movimiento compi antes que el rival ahí me curé fíjense cómo voy pegando ese los terra temblor son bastante fastidios bastante pero fíjense como ya estamos ya estamos pegó un golpe aéreo y ya estamos ahí cerquita del movimiento de pegarle el movimiento compi que lo vamos a hacer con suana los movimientos compi lo estoy haciendo con suana porque es volador está combi impulsado de los poquitos combis que tienen un compi impulsor de apoyo como por ejemplo torterra que también tiene algo parecido dentro de su set obviamente dentro de su propio efecto como lira también tiene algo parecido así que más o menos a por ahí las cosas aquí me empiezan a pegar mi idea obviamente ponerme a curar ahí al que va a ser el daño verdadero que va a ser nuestro parque fíjense como ya dejé todo listo en un movimiento aquí tornado paca paca y movimiento compi y corte vacío por si acaso que llega a pasar algo parece movimiento compi obviamente le parte la madre ok otros type entre comillas porque bueno obviamente mucho del daño lo está haciendo suana y obviamente hace bastante bastante daño gracias del tablero y todas esas cositas obviamente si tienes un volador que te puede resolver la etapa mejor mejor y si es de atacante especial un pillo o es en el vital también ok y creo que también el diálogo el diálogo de lanz también para que pegue el hiper rayo ok el último premovimiento compi también qué es lo que tenía que es lo que tenía que lo que iba a mostrar iba a quitar esto de acá ya tengo el movimiento compi colocado el otro ajuste ok perfecto que son los tableros y dice los oponentes con la defensa baja son vulnerables los ataques físicos porque ellos van a pegar físico en mi caso yo esta vez voy a elegir usa los efectos de campo que beneficien actuando lo colocó el premovimiento compi lo pueden ver acá que es lo que estoy utilizando y ahora este el equipo le doy acá para que puedan ver los tableros de estos compis tenemos acá israelí emporio que no sé por qué no lo ha subido realmente a 55 porque obviamente pegaría mucho mejor tengo a nancy con superior y tengo a lana con peli pero el peli pero va a colocar la lluvia a tratar de hacer retroceder tenemos por acá en polio en que básicamente tiene velocidad impulsora y velocidad aumenta con impulsora también no lo vas a que aunque parece mentira no lo va a sacar tanto por hecho esto simplemente voy a agarrar y voy a empezar a pegar movimientos compis ya derrotarlos como unos demonios y tiene entrada ágil y tiene casita movimiento compi el mismo se puede subir el crie el ataque especial un poquito pero no lo va a completar el periód nos va a llevar hasta más 6 es la idea si no llega a recuperar pues ya saben que en su tablero le estamos dando para que para que pueda subir un poquito el ataque especial y el ataque especial es bastante importante ok ahí vamos crítico impulsor tiene israel y en polio y también unidad de golpes crítico tiene superior por ahí no me acuerdo que tiene peliper porque se lo llega a cambiar y fíjense vamos con los movimientos la idea acá pues es empezar a pegar lo antes posible fíjense que ya tenemos más 3 de ataque especial en dos turnos ya nuestro en polio va a tener más 6 de ataque especial más 2 de crítico y bueno ya teniendo más 2 de crítico si tienen que tener obviamente cuidado porque que pudieran no pegar crítico pero fíjense que ya ahí estamos pegando algo y no está nada mal la lluvia nos va a ayudar mucho fíjense que lo hicimos retroceder es genial por ese lado y como la lluvia se va a quedar toda la batalla pues nada más lo utiliza una sola de ella y vamos pegando poco a poco y va para catar logra hacer el movimiento antes que el rival que obviamente es muy importante para poder hacer dos movimientos confiantes que el rival que eso es lo que básicamente muchas veces hace la diferencia él no logra hacer movimiento compi no gana determinación no se activa la casilla de el daño aumentado tras el movimiento compi o de las características aumentadas tras el movimiento compi y obviamente es muy diferente o sea le hago muchísimo muchísimo daño piensa que no utilice tampoco el movimiento compi de ser pero porque si lo hubiera utilizado hubiera pegado un brinco y de un solo movimiento compi me lo bailó porque fíjense eso como le pegué y estoy orientado de determinación ahora si hubiera tenido dos determinación este movimiento con vibración animalada y el rayo burbuja estaría pegando muchísimo más gracias al movimiento compi ex de ser pero no lo utilice porque bueno no sé realmente no sé por qué no porque eso lo pueden conseguir súper gratis o sea tampoco es que es como que sea difícil y fíjense que ya y yo dejó todo preparado para que tuve que haberle pegado yo creo yo algo al no no está bien si está bien si es verdad me estoy me está enfocando en la derecha es porque lo trato de derrotar con mis movimiento normal y el movimiento compi se lo lanzó completo al compi que tiene más vida para obviamente aprovechar estoy haciendo mucho daño ahora vamos a quitar al que más vida tiene ok listo se acabó el vídeo de los compis asequibles esto es lo que hay vamos a ver si se suben yo dije en el vídeo anterior que por ahí venía en internet y tal y resulta ser que parece que hoy no va a ser así que parece que va a ser mañana y creo que se me agarra con la actualización eso va a estar bien rudo bien rudo ok esto se quedó así la última vez que me pasó esto también se me quedó pegado infinitamente y no se quiso volver a colocar pero bueno es lo que puedo hacer si vamos a ver por lo menos ahí quedó genial perfecto suscríbase al canal porque salió a super mega animación suscríbete que está tapando lo ahí todo está bien suscríbase al canal porque hay muchísimo contenido también tienen aquí abajo en la descripción los links para que vayan a las comunidades de telegram y discord del canal realmente muchísima gente que está ahí activa además tenemos las redes sociales twitter facebook e instagram código master todas ellas donde subo muchísimo contenido y además tienen los miembros del canal acá abajo también en la descripción para que le eche un vistazo y puedan los beneficios que pueden obtener es un saludito rápido por acá y yo también tenemos por acá abajo cami a jesús piñero está javi también tenemos por larence muchísimas gracias por dejar su comentario nos vemos el próximo vídeo que probablemente sea hablando de la actualización no sé que ahora irá a salir este vídeo pero bueno gracias a los miembros gengar y nos vemos chau chau chau